Mi vida a vivir sin miedo a morir Mi vida fácil no es nada ágil Yo vivo de delincuencia, droga mi esencia Mi pena recibe la aguja de si ve por mi vida No veo salida, vuelvo al lugar, me vuelvo al lugar Que poco toca mi mente en forma indecente Y llego más allá y vivo con mi mina acá Sexo todos los días cuando me clavo Paso a otro lugar sin mirar hasta donde Puedo llegar, yo viajo en un viaje sin rumbo Y voy a chocar, hasta donde puedo llegar Yo viajo en un viaje sin rumbo Y voy a chocar Un día me sentí mal como el cerrado animal Los días pasaron, me sentí igual Me dijo el doctor que contraje el mal del SIDA Síndrome de inmunodeficiencia adquirida Ya no tengo salida, se lo conté a mi mina Ella no me creyó por vera, me inyecté la vera en la noche Algo sucedió, hicimos el amor y otro más se contagió Pasó el tiempo y la guadita creció y creció A otra vida la muerte se ofreció Hasta donde, no sé dónde Bueno, se lo buscó, pero no escupas al cielo porque te cae la cara Y tu conciencia se dispara, para y escucha esto Hasta donde puedo llegar Yo viajo en un viaje sin rumbo Y voy a chocar Hasta donde puedo llegar Yo viajo en un viaje sin rumbo Y voy a chocar Hasta donde puedo llegar Yo viajo en un viaje sin rumbo Y voy a chocar Hasta donde puedo llegar Yo viajo en un viaje sin rumbo Y voy a chocar La guadita creció y la enfermedad se extendió en el cuerpo Y voy en el de ella Me gustaría que de una botella pareciera un mago Yo hago memoria de mi vida Que veo ahora extinguida Tiempo después la mina Sentía que no podía tener a su hijo Y dijo, me haré un aborto Que aborto con ella también Muere en las manos de un falso doctor El olor a la putrefacción de los tres Es nuestra lección Educación Hasta donde puedo llegar Yo viajo en un viaje sin rumbo Y voy a chocar Hasta donde puedo llegar Yo viajo en un viaje sin rumbo Y voy a chocar ¿Y hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo Y voy a chocar ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿No sé dónde? ¿No sé dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿No sé dónde? ¿No sé dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No sé dónde, no sé dónde, no sé dónde, hasta dónde, no sé dónde, puedo llegar. Gracias.